Hola Tamidachis, ¿qué tal? Esto es Luz y Tami, ¡bienvenidos! Bueno, en el día de hoy os quiero presentar un haul de mis compras en Valencia porque como podéis ver en el último V-Blog, pues he pasado unos cortos días en Valencia nada, ha sido una escapadita de 3-4 días, de 4 creo, 4 días y bueno, pues entre trabajo y trabajo fotográfico pues he tenido tiempo de ir a ver algunas tienditas pues que aquí en Asturias no tenemos y así pues bichear un poquitín, comprar otro poquitín más y traerlo todo para aquí, para tierras norteñas, para Asturias, que me esperaba el frío y el fresquito otra vez así que sin más preámbulos vamos a empezar con este vídeo Bueno, no puedo ir a ninguna ciudad donde haya un Primor y no ir a la tienda de Primor porque para mí es una tienda que me gusta si es verdad que de forma online no compro mucho como el resto de youtubers prefiero ver in situ, ir a in situ y verlo in situ, probar in situ y comprar in situ así que en esta ocasión pues ha sido la ocasión perfecta de poder ir a Primor y comprar algunas cositas así un poquito low cost que tenía algunas ganas os voy a enseñar lo primero que he comprado y son estas tres colonias de la marca Taeyong estas colonias ya tengo dos de ellas una de frutos rojos y otra de vainilla con algo si no recuerdo mal o de flor de azahar, ahora mismo no recuerdo exactamente cuál pero bueno, he visto estas que estaban nuevas allí nuevas para mí, quiero decir, perdón por el ruido he visto estas que eran nuevas para mí y no dudéis por el precio que tenían pues me las compré la primera que os enseño es esta que es de cereza la segunda que os enseño es esta de sandía y esta es de chicle de fresa esta huele a bubelum total, o sea, total de hecho esto llevo probándola perdón, probándola llevo poniéndomela ya toda la semana porque yo soy muy dada a los olores así dulzorros como digo yo, y de gominola y de caramelo como podéis ver aquí, pues es el formato este tan conocido formato viaje, lo que pasa que yo esto para formato viaje lo veo como muy grande también ya os había dicho en la otra ocasión donde os había enseñado colonias de este tipo que yo esto no me lo llevo de viaje porque esto es cristal y esto como lleve un golpe la maleta estos de los de las cintas de los aeropuertos son tan sutiles con las maletas pues esto como llevo un golpe esto va a tomar por saco y te hace pues la gracia de tu vida así que yo esto no me lo llevo siempre me llevo los pequeñinos y bueno, pues quiero deciros de estas colonias pues bueno, pues que su precio realmente son muy asequibles porque si no recuerdo mal, dejadme mirar la chuletilla que la tengo aquí tuvieron un precio de negro nada más y bueno, pues huelen bastante a alcohol huelen bastante a alcohol si es verdad que yo de las que tengo, la de frutos del bosque como que me huele mejor pero si es verdad que estas tres huelen bastante a alcoholizadas y de hecho el olor no perdura nada el de sandía era para que oliera completamente a gominola y se queda un poco por el camino se queda un poquito por el camino la verdad que me gustan más las de la marca Star que yo os había enseñado en vídeos anteriores y la diferencia de precio creo que era 50 céntimos o un euro no recuerdo exactamente cuánto pero bueno, independientemente pues ahora que las tengo las voy a usar porque esto se gasta muy rápido para por semana que bajas a comprar el pan o bajas a dar una vuelta por el centro es lo que he comprado lo siguiente que os enseño es esto de MOA Academy es una crema de estas de blanqueadora de bases de maquillaje en este sentido he comprado la warme o sea, pone warme pero es blanca completamente porque tengo alguna base de maquillaje ahí que sí que me queda un poquito más oscura y ahora de cara ya al invierno pues más todavía yo estoy muy blanquina de piel y tengo que clarear un poquitín algunas de las bases vi este que además está muy bien de precio son 8 mililitros es bastante grandecito el bote no os dejéis engañar por los 8 mililitros bastante grandecito el bote esto cunde la de Dios también y tuvo un precio excepcional porque creo que era de 1,99 si no recuerdo mal pues aquí tengo dos precios y no me pone a qué corresponde no sé si 1,50 o 1 euro estaba en la sección de esta de gratis como se suele poner ahí pero de gratis no tiene pero sí es verdad que son cositas bastante rebajadas y dije bueno pues necesito una porque yo tengo una ahí de gratis pero es amarilla no es color salmón con lo cual no me hace absolutamente nada y esta pues era blanca completamente y me viene fenomenal para hacer los maquillajes de fantasía cuando necesito bases muy blanquecinas en ese sentido como los maquillajes de vampiro y demás así que nada por ese precio digo me voy a arriesgar la voy a comprar a ver qué tal y la verdad que ya la he probado y fenomenal la verdad que aclara muchísimo la base lo que os digo con una cantidad muy pequeñita que echéis cunde la de Dios y no interfiere para nada al resultado de la base ahí podéis ver que es completamente blanca es como bueno un blanco roto por decirlo de alguna manera y la verdad que una vez que la fundes que se funde muy bien es parciala de Dios como podéis ver ahí y la verdad que queda estupenda luego os voy a enseñar dos labiales como podéis ver ahí también de MOA Academy este es de la línea MOA Luxe que es un Velvet Matte Metallic Lip Lacquer o sea una laca de labios metalizada pero mate mate metalizada sí el nombre es un poco extraño pero quiere decir que es fija pero metalizada y como podéis ver aquí es un color azul verde mar precioso pero precioso precioso y este es el el formato medusa es el formato medusa que lo acabo de ver ahí ya lo he podido probar me gusta muchísimo he visto todavía hace tres días una review antes de probar el labial lo he probado hoy mientras me estaba maquillando he visto una review que decía que parcheaba y dije pues ya me gozo en un pozo parchea digo bueno ha sido un euro tampoco ha sido un gasto excesivo pero que pena con el color más guapo que era y a mí me hubiera encantado que funcionara bien para poder sacarlo en la calle o las sesiones de fantasía y demás y lo he probado hoy y por lo menos hoy a mí no me ha hecho parches ninguno ninguno se seca enseguida si es verdad que si tú comes o bebes o lo que sea enseguida se te va de los labios no transfiere es decir es mate no transfiere pero si tú engrasas la boca con agua con algo es decir con comida y demás es verdad que enseguida se te va en ese sentido enseguida se te va pero por lo demás me ha parecido que da buen resultado la verdad para costar un euro como cuesta me ha parecido que da buen resultado como os digo el color me parece divino me encanta y estoy deseandito poder probarlo para llevarlo a la calle y demás así que me ha parecido fenomenal para el precio que tenía había otros modelos también pero no me llamaban tanto la atención en cuestión de colores pues eran como un marrón o un más rosado o un más rojizo pero bueno como yo de eso ya tengo bastante pues me tiré precisamente a colores raros que no suelo tener yo en lo que es mi tocador de forma general el otro formato que os enseño es este que es el Velvet es Velvet Lip Lacker es una laca de labios también formato Velvet y este es el formato a ver si lo pone Atlantis y es como podéis ver ahí como un azul noche con un subtono violacio así oscuro o moradete y es precioso os voy a ir dejando swatches para que veáis los colores porque realmente son increíbles todavía no lo he probado la verdad no sé qué tal funcionará pero es lo mismo tengo muchísimas ganas de probarlo a ver qué tal qué tal sale lo que es este este tipo de labiales de esta marca y bueno pues no dudo de que si funcionan bien a lo mejor de cara aquí a navidades pues pueda coger alguno más si todavía los tienen en la página web de Primor y bueno pues ahí de momento me he comprado estos dos luego me he ido al Primark porque lo mismo si hay un Primor tiene que haber un Primark y yo también me tengo que ir al Primark vaya donde vaya viva donde viva yo tengo que visitar todos los Primars porque no en todos los Primars hay lo mismo y a la vista está me he comprado pues mi antojo de toda la vida porque aquí hace siglos que no los veo los caramelitos pez del formato paquete grande que son dos, cuatro, seis, ocho ocho paquetitos pez de uno, dos, tres, cuatro sabores diferentes limón, naranja fresa y frambuesa si no recuerdo mal pues me he comprado dos paquetitos porque están fenomenal de precio creo que eran uno, cincuenta por aquí no lo veo y me he comprado los dos ya me he comido uno por el camino y poco más que contaros sobre esto luego lo siguiente que me he comprado es otro esfoliante labial porque aquí Asturias han dejado de traerlos yo no sé por qué menos mal que tengo una recua ahí todavía guardada de cuando lo traje de Alicante y digo pues esta es la mía esta es la mía este no lo tengo es de cereza y ya voy juntando un porrón para la colección de sabores que me encantan es de cereza es de 14 gramos y su precio es de 12 euros como pone ahí está completamente empaquetadito así que genial digo ¿cuándo fue? el domingo por la noche el domingo por la noche que yo tuve no el lunes por la noche que yo tuve la sesión con de fotos con una de las sesiones de fotos con Alejandro Sánchez terminamos muy tarde porque eran las 7 de la tarde más o menos luego me tuve que ir a comprar lo siguiente que os voy a enseñar y dije bueno vamos a ir a cenar por ahí y a ver algo más del centro de la ciudad porque si no no vemos nada solamente he ido a trabajar a trabajar a chupar frío y a trabajar prácticamente y a no dormir digo bueno pues vamos a ir hasta el centro aunque sean ya tarde entre que compro esto y vamos al centro igual nos dan ya a las 9 de las 10 de la noche vamos a ver si tenemos tiempo y nos acercamos al Primark de allí que está justo en el centro pegado a lo que es la zona de metro y efectivamente a las 10 menos cuarto me planté en el Primark desde donde estaba en la ciudad de las ciencias hasta abajo a las 10 menos cuarto me planté allí en lo que es el Primark del centro y lo pude ver deprisa y corriendo porque era en plan de ahí ya estaban avisando por una vez nos vamos a cerrar la tienda señores clientes en 10 minutos vamos a cerrar la tienda y digo venga venga vamos vamos a mirarlo todo todo lo que me interesa todo lo de maquillaje todo lo de decoración de hogar y así un poco más porque si hay algo yo me lo llevo aunque lleve la maleta repleta si hay algo yo me pongo tres pantalones cinco camisetas y dos jerseys y yo me lo llevo ya está entonces vi esto digo bueno ocupa poquito todavía tengo algo de espacio en la maleta y me lo compré porque nunca está de más tener esto y yo la verdad que los uso muchísimo prácticamente un día así y un día los exfoliantes labiales porque me gusta muchísimo y ahora de cara el invierno se me reseca muchísimo aquí en Asturias y bueno pues a ver qué tal huele pero teniendo el de palomitas el de chocolate y naranja y el de caramelo y el de naranja con caramelo y todo eso sé que va a oler vamos antojo total para comérselo lo último que compré en Primark porque yo soy así de estupenda es esto que diréis y qué carajos es esto Tamara mirad qué bonito madre mía qué bonito ay qué bonito espero que se esté viendo bien porque madre mía refleja ahí bastante pero es que es guapísimo tuvo un precio de tres euros y diréis y qué carajos es esto Tamara pues esto es a ver si lo puedo abrir es un espejito doble como podéis ver ahí está muy guay porque uno es de aumento y otro es normal yo siempre que viajo de hecho ahora que he viajado a Valencia siempre me llevo uno redondito que es de apoyar no es de viaje es de apoyar y tenía el conjunto con el grande pero el grande me lo rompió David y el pequeño sé que si sigo viajando con él se me va a acabar rompiendo en cero coma esos los había comprado cuando estuve en el primer piso de Alicante para poder maquillarme que no tenía ni espejo grande ni tenía nada de nada hasta que pude comprar uno pasando los meses y cuando habíamos cambiado de piso y demás pero mientras yo tiraba con esos dos y dije bueno para el tema de viajes para el tema de las sesiones que siempre ando con ese he envuelto en papel y en papel de burbujas para que no se me rompa es un pifoste a la hora de sacarlo y sacar todo el papel y digo mira no digo vi este me encantó me encantó por el rollo de la purpurina si es verdad que el tema de adentro pues está como muy cómodo porque tú coges te lo llevas y te tienes que perfilar algo utilizas el de aumento o quitarte algún pelito así momentáneo pues utilizas el de aumento el otro te sirve para poder maquillarte sin ningún problema y perfectamente me pareció la verdad que muy útil en ese sentido me encantó el tema de la purpurina y además el precio que tuvo un precio de 3 euros y el color me pareció fascinante sabéis que me encanta el rosa en este caso es un rosa furcia pero bueno pues oye me hubiera gustado más que fuera color menta o rosa pastelillo porque yo así colores tan fuertes no soy de usar en ese sentido pero casi que le da más rollo al tema de la mira que bonito es al tema de la purpurina y es que yo la purpurina os enseñaré en unos vídeos más adelante porque se me acumulan los vídeos de Valencia y los subeblos os enseñaré en uno de los vídeos más adelante que he hecho hace dos días un pedido de primor lo he recibido ayer lo he pagado antes de ayer por la noche y lo he recibido ayer esto es y no he pagado envíos express ni nada pero esto yo no sé qué ha pasado con primor de la noche a la mañana porque se han puesto las pilas en plan de isofato te enviamos el pedido nada más que pagues prácticamente y bueno he pedido las bruchas especiales de navidad de Essence porque el año pasado para encontrarla aquí en tienda tanto en tienda online como en tienda física ha sido la odisea panacea así que este año he puesto el aviso en primor y nada más que me llega el aviso de copra y las he recibido ayer y os tengo que enseñar un vídeo porque son una auténtica maravilla es que es fantasía pura al igual que esto fantasía pura hasta ahí las compras del primar vamos a pasar de ahora a algo que os quiero enseñar y hablar porque creo que merece mucho muchísimo la pena hablamos de la tienda Thea Shop de Valencia parece ser que es una cadena yo esta tienda la conocí gracias a una youtuber que sigo la de Alquinto Pino Vblos todos la conocéis prácticamente y es que habló de esta tienda en especial de que ella compraba un té especial que saca esta tienda por las fechas de navidad y demás un té especial de turrón y dije té de turrón a mi me encanta el turrón soy una forofa de los ojitos de la marca blanco ojo son los de la marca blanco y como es eso del té de turrón a rico suena tengo que ir tengo que oler tengo que probar y tengo que comprar fui a la tienda allí que estaba en el centro comercial Aqua al lado del Primor o sea salí del Primor y fui directa a la tienda de de Thea Shop y ahora os digo y ahora os cuento primero voy a sacar esto que os tengo que enseñar luego compré el té Sweet Turrón yo estoy acostumbrada cuando compro los tés tanto aquí como en Suecia que me vendían los formatos pues pequeñitos de 50 gramos luego 100 gramos luego 200 y lo que vayas queriendo y siempre he comprado los de 50 gramos porque prefería comprar cantidad diferentes que no cantidad de un mismo té pero aquí en Thea Shop no lo mínimo para lo que es el té al peso son 100 gramos y los 100 gramos de tés así de este estilo un poco más especiales son 9,95 10 euros pero es que olí este y lo tuve que comprar Sweet Turrón dice que bueno de 8 a 10 minutos infusionando que se toma en caliente yo lo he probado en frío y oh my god esto es gloria bendita pura y os voy a poner los enlaces de esta página en especial de este té para que podáis ver las especificaciones pues creo que tenía almendra es verdad porque encuentras perdón por el ruido porque encuentras los trozos de almendra laminada entera pero entera que tenía también manzana que tenía caramelo y esto huele o sea decís cuando oíis hablar de turrón decís turrón pero turrón que de chocolate turrón blanco turrón duro turrolate este que se llama que turrones es como si os comierais la crema de los ojitos de las cascarillas yo los llamo ojitos porque de toda la vida desde pequeñina los llame ojitos las cascarillas de turrón de la marca blanco que no todos saben igual sigo diciendo los mejores son los de la marca blanco y los de la marca pico porque no todos saben igual y esto es como si te comieras esa crema blanca de turrón repugna eso sí repugna o sea una tacita y ya quedas jarto de la vida para dos o tres días de turrón pero tú esto te lo tomas con tu ¿cómo se llama? con tu palito este de 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 oblea relleno de turrón o te lo comes con tus ojitos o te lo tomas con una tarta de chocolate o con una tarta de zanahoria con el frosting así y tal así más dulce y esto es un regalo de los dioses pero de verdad te lo digo un regalo de los dioses el otro día lo probé y mira mi cara de felicidad a mí enseguida se me nota cuando algo me gusta porque mis ojos y mi cara rebosan felicidad automáticamente me brilla me brilla todo entonces yo fui a probar esto y dije bienvenida a mi vida por siempre por siempre porque como se me acabe lo voy a comprar online así decidida estoy me encanta me encanta la verdad es que me encanta luego también compré esta latita pequeña latita las latitas si es verdad que las que son de 15-20 gramos nos ponen y además que son súper monas porque como podéis ver ahí vienen así con tonos metalizados en este caso es como un brocado en dorado y verde esmeralda me encanta el tono me encanta y este es de praliné este es de 3 minutos a fuego y este de praliné llevaba trozos de azúcar crocante me parece llevaba avellana no sé qué más llevaba creo que llevaba cáscara de naranja también si no recuerdo mal y esto huele también hombre a ver el que a mí más me he enamorado ha sido el de turrón me ha sido el turrón este todavía no lo he probado pero tiene una pinta también de estar delicioso y a mí es que ya se me hace la boca agua y es que es verdad con el tema del frío que buenos son los tés a mí me encantan tengo la despensa de la cocina llena de terrobios de cuando estaba en Suecia de tiendas así especializadas también de aquí de Gijón de chocolate con naranja de avellana de manzana con canela a mí es que me encanta y siempre aprovecho a eso a sitios diferentes para poder comprar tés nuevos y poder traérmelos para acá y luego la chica me regaló esta bolsita en realidad me regaló dos pero una es para mí y la otra se la mandé a mi madre bueno se la mandé se la di a mi madre que este es de Toffee automáticamente este ya es de caramelo es de Toffee este es té negro ya no es rooibos este negro pero es que lo mismo huele huele a caramelo puro pero tiene le noto como un toque así ligeramente arregalí si no se me olvida el olor y la verdad que me encanta en total me ha gastado en la tienda como unos 16 me estoy diciendo como voy para allá 16-17 euros en total lo que os digo estos tres no son baratos para la cantidad que traen pero si os digo que no tiene nada que ver a los que compréis en el supermercado porque una taza de estos o una cucharada de estas equivalen a dos bolsas de los otros prácticamente y es que son una maravilla ya he hecho un pupurrí ya he leído porque yo tengo aquí un montón de latitas que tengo de otros años y demás ya vacías y le he hecho así un pupurrí a mi madre en cada lata le he puesto uno para que ella también tuviera ahora de cara al invierno pues eso le he dado media bolsita media cajita de esta de la de metal una bolsita de las de muestra que me han dado los otros de Suecia también le he dado y así ella también pues le presta tomar este tipo de de cositas de cara al otoño invierno la verdad que me ha sorprendido gratamente la tienda de T-Shop y es que estoy encantada de que haya pues novedades así de este tipo hay un montón había otro que era de tarta de manzana si no recuerdo mal con caramelo o algo así que eso tenía unas ganas de olerlo y de probarlo pero en ese momento justo no lo tenía ni era en plan de ojo me he quedado con las ganas uy un aureo que se me ha venido aquí al cuello y la verdad es que me encanta porque no es algo que se suele ver pues eso prácticamente en las tiendas de aquí de calle por decirlo de alguna manera pues no es algo que yo por lo menos haya visto no he visto un té de turrón en mi vida la verdad es que en mi vida yo estoy encantada de que algunas tiendas o algunas marcas saquen cositas tan novedosas como estas la verdad luego he podido parar en Teddy y esto ha sido muy curioso porque al lado de donde teníamos la habitación de Airby había un Teddy y en una de estas que pasamos me dice David oye mira a ver aquí me lo dijo en plan de coña según él y me dijo oye mira a ver aquí si por un casual tienes el marco de casa que se te ha comprado se te ha roto un marco que había bueno un marco un cuadro que había comprado aquí en Avilés pero que por no sacarlo de la bolsa pues una de estas los gatos estaban jugando y me cascaron la esquina y tuve que tirar el marco entero porque era de cristal pues entré así como que no quiere la cosa le pregunté al chico y me dijo ah si están en tal zona y dijo no puede ser verdad y fui para allá y efectivamente no había no solo un cuadro había como tres o cuatro y dije me lo llevo aunque sea cristal y aunque me tenga que cruzar la península entera me lo voy a llevar y es este cuadro me pareció un cuadro divino y precioso porque veis que todo esto aquí es de purpurina es cristal bueno espejo en sí con las letras es serigrafiado en negro la trasera es toda negra así como de imitación polipiel con lo que es el lacito aquí para colgar la verdad es que me encanta me parece divino y me parece precioso y diréis pero y no podéis haber mirado tu tienda teddy de aquí de Asturias miré las de Oviedo miré las dos que había aquí en Oviedo tanto la del centro como la de Parque Astur y miré dos que hay en Gijón y en ninguna de ellas pero es que en ninguna quedaba ya el cuadro este pero en ninguna y yo había comprado un fotoforo un candelabro que os había enseñado en el último vídeo de decoración dorado así con toda la parte de afuera ramificada así en dorado precioso lo había comprado en conjunto con este cuadro para poner en conjunto uno con otro nunca mejor dicho y cuando se me rompió y no encontré más era como en plan de se me ha fastidiado el juego porque yo tenía eso en mente para decorar porque me encantaba ese cuadro con el tema de la purpurina así todo en dorado que me pega mucho para el salón qué pena y no lo encuentro y no encuentro nada parecido tampoco por internet y ahora qué hago y cuando lo vi allí en Alicante y me lo llevo y es que me lo llevé me faltó tiempo para decir me lo llevo me da igual que tenga que cruzar España entera me lo llevo en la mano aunque sea para que no se me rompan la maneta pero yo me lo tengo que llevar y me lo traje y está perfecto y ya lo tengo colocadito en su sitio queda divino y es que me encanta me encanta además el precio es que está fenomenal porque tuvo un precio de 3,50 euros nada más sabéis que es muy barato que tiene una decoración magnífica en ese sentido y que para mí ahora mismo es la tienda de decoración por excelencia porque todas las que me gustaban prácticamente las están cerrando todas ahí en Gijón así que ya me quedo con Teddy porque tiene cosas divinas la verdad divinas y luego lo último que os quiero enseñar y de la tienda que os voy a hablar es la tienda de Al hace eones que tenía ganas de haceros un vídeo sobre la tienda de Al y esto va a ser ya un poquito largo porque me gustaría poder explicaros muchas cosas sobre esta tienda porque aquí en Asturias no la tenemos en Galicia creo que tampoco de hecho creo que en el norte en sí no está si no recuerdo mal aquí ahora en Asturias y en otras comunidades del norte tenemos Primaprix yo todavía no lo he podido ir a conocer la han abierto la semana pasada el martes justo cuando nos hemos venido nosotros de viaje y todavía no he tenido oportunidad de ir a Gijón a ver Primaprix pero prácticamente es por el mismo estilo entiendo entiendo no sé luego lo que tendrá en referencia pero la tienda de Aux yo la tenía en Alicante prácticamente muy cerquita de donde vivíamos porque vivíamos en la calle prácticamente central principal de donde estaban todas las tiendas el hipercor y demás que ahora mismo no me acuerdo del nombre de la calle y para mí ir al de Aux era como una fiesta constante abría los domingos y abría todos los días hasta las 11 de la noche ininterrumpidamente con lo cual si un día te faltaba pan o un día te entraba antojo de algo y decías tú tengo todas las tiendas cerradas incluso el centro comercial me voy al de Aux y me voy a comprar pues pan bimbo y un paquete de chorizo porque me apetece un bocadillo de chorizo ahora a las 11 11 y media de la noche 11 de la noche y te lo sucesionaba o decías tú quiero cervezas y estaba todo cerrado me quiero comprar ocho recetas cervezas o coca colas raras de esas de sabores pues te ibas al de Aux porque es una tienda donde tienen un montón de productos americanos y no americanos a precio de ganga sinceramente y a mí era una tienda que me encantaba y todas las semanas visitaba así es que me hice fan de los siguientes que os voy a enseñar me hice fan de los kinder buenos a mí los kinder buenos siempre me gustaron pero me echaban para atrás el precio que tenían porque para dos barras de mierda gastarte unos 50, 60, 75 que cuestan en los kioscos dices tú pues como que pues que ya le pueden dar kinder a los kinder así de claro porque es caro de huevos hay amigos pero cuando fui al de Aux esto es un paquete de dos barritas cuando fui al de Aux te venden tres paquetes de dos barritas cada paquete a 1,50 ¿cómo te quedas? ¿cómo te quedas? pues si yo estando en Alicante como iba todas las semanas pues todas las semanas me pillaba un paquetazo de estos por 1,50 y tenía kinder para toda la semana pero ahora que estoy lejos ¿qué hice? pues llevarme un cargamento de kinder entonces ¿qué hiciste? esta mara de dices voy a un cargamento un cargamento bueno pues tres paquetes ya me he comido dos me queda este del tercero y así tengo pues prácticamente para medio mes para medio mes no más para medio mes y es que están tan buenos los kinder buenos es que están tan buenos los kinder buenos que me encantan ¿te gastas una ñaja? porque ¿qué fueron? ¿3,50 euros? ¿cincuenta? no ¿4,50? no sé ahora mismo la cuenta se me da muy mal yo siempre suspendía matemáticas yo soy de ciencias creo que vamos a hacer y me llevé el cargamento me iba a llevar más pero todavía me miro mal así que no compré más así que me desquite con otras cosas que os voy a enseñar ahora también kinder bueno 1,50 el paquete de 3 dos barras cada uno es que es un chollo es que me lo quitan de las manos oiga me lo quitan de las manos compré esto para probar que son petacetas popin candy pone ahí de la marca Sparks no de la marca Hex Sparks no lo sé son petacetas unos son de sabor tutti frutti y otros son de fresa ya me he probado uno de fresa no me saben igual que los del kiosco la verdad que los de marca no me saben igual me saben como más a caramelo lo cual no está mal pero ya no tiene ese sabor ni explota tanto como hacían los del supermercado los del kiosco los del kiosco saben es que soy una adorada de las gominolas desde que tenía uso de razón así que yo soy una experta gominolística así que a mí en temas de gominolas no se me rebate nada ya está porque tengo años de experiencia y chotorrocienta gastrointiritis de experiencia así que yo os voy a hablar de gominolas porque es mi mundo de gominola y de fantasía porque vivo en la calle de la piruleta como Homer Simpson los del kiosco eran como más explotaban más hacían como más efecto al contacto con tu saliva vamos a decirlo así y encima sabía como a fresa ácida y es los del kiosco están ricos que te cagas pero bueno lo mismo 1,50 te vienen como cuatro paquetes de cada hay dos sabores ahí raros detrás que son cuatro sabores son cuatro sabores ay si mira de fresa de naranja de coca cola y de tutti frutti que guay es que ahora que los acabo de ver así de lado que hasta ahora no lo he hecho siempre lo he mirado así de frente pues pensé que los cuatro eran del mismo sabor pues cuatro de fresa y cuatro de tutti frutti pero no veo que son de diferente sabor y aquí arriba pues ya lo pone y eso pasa por no leer las cosas antes tonta luego te las dan con queso claro que sí y está está muy guay la verdad que está muy guay y es que a mí me encanta la pica pica la pica pica la pica pica la pica pica me encanta la pica pica y de siempre también comía estos naves espaciales yo las llamo naves espaciales siempre las llamo naves espaciales en el teddy te los venden te los venden así en conos a un precio de 2.70 si no recuerdo mal están bastante caros en teddy por decir por cierto eso sí sale caro en teddy las chuchas salen caras y estos pues salen 1.50 aquí si las ponen como que son naves espaciales con lo cual es justo lo que yo siempre las he llamado y son unas naves espaciales que son de pan de hostia vamos a decirlo así rellenas de pica pica y yo esto empiezo y hasta que no me acabe la bolsa no paro y así estoy con cara de bollito como estoy porque es así 1.50 yo ahí en alicante me las compré de 2 en 2 y me tenía que haber comprado para tener aquí para todas las fiestas la verdad que me encantan la verdad es que me parecen genial y me encantan luego os enseño esta pedazo de caja de NERS son Raybonds NERS la tengo sin abrir todavía no la he abierto esto también tuvo un precio de 1.50 estas si son americanas si son las reales americanas y es que es lo que me gusta de la tienda de ALT que tú te puedes encontrar una estrella Galicia 3 latas o 4 latas por 1.50 y luego te puedes encontrar 2 botellines de Dr. Pepper que es la bebida que yo tomaba en Suecia a precios de oro por decir de alguna manera te puedes encontrar 2 botellines de Dr. Pepper a 1.50 o 2 botellines de Coca-Cola de cereza que viene a ser como el Dr. Pepper porque el Dr. Pepper es bebida como si supiera a Koyak de toda la vida pero negra es muy rara la bebida pues lo mismo a 1.50 o te puedes encontrar salsas americanas o patatitas americanas patatitas me he encontrado yo de pollo con mayonesa y de ternera asada con 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 Bobril o algo así no sé cosas súper raras súper random que dices tú como mola para los que nos gustan todas estas cheminadas que dices tú como mola estas cosas y tal luego ketchup salsa barbacoa americanas que a mi se me hacía la boca agua porque la salsa barbacoa la adoro en todo su ser y toda su potencia y cuanto más salsa barbacoa en mi vida mejor y es que yo me volvía loca de verdad luego chocolatinas de las gels estas que son las americanas también las que son de cacahuete con crema de cacahuete que ahora mismo no me acuerdo el nombre no sé si eran gels también o algo así bueno yo me volvía loca y me quise comprar estos caramelitos porque yo recuerdo que hace unos años los había probado no sé de dónde los había sacado pero pero recuerdo que me gustaba mucho porque son caramelitos como muy pequeñitos formato crunchy pues así de sabores y de colores como podéis ver aquí pues muy poquera la verdad muy poquera y la verdad que 1.50 también y dije me lo tengo que llevar me lo tengo que llevar me lo tengo que llevar siguiendo con los caramelitos pues he comprado esto no me diréis que no mola, hay que ser friki hay que ser friki, es que soy muy friki la verdad, y estos nos ponen aquí, yo lo compro principalmente por la cajita, no por otra cosa, la verdad y nos ponen aquí Nintendo Your Enemies, caramelos con aromas, nos ponen aquí la tengo sin abrir también obviamente, es que es de la marca Nintendo Shop, nos ponen de Boston, América así que me pareció super cookie, me pareció super mona, y luego una vez que la termine, yo esto lo utilizo como pastillero o me la llevo en el bolso para llevarme cualquier chorrada, mismamente el siempre suelo tener en el bolso no los paquetes de clines sino los clines sueltos, por ahí tirados en bolso, y como que a veces alguien va a meter la mano ahí en plan de, te voy a coger el móvil, o te cojo la cartera, o lo que sea y encuentra ahí un clines lleno de mocos en medio de todo el bolso y como que no es plan, así que igual si lo guardo aquí, pues no es lo mismo que saquen esto, o sea que saquen mi pañuelo lleno de mocos para todo hay solución en esta vida menos la muerte me mora mogollón, 1,50 también y la verdad que es que es lo que os digo, es que la tienda son todos chorradas así, que al final te acabas gastando el sueldo en chorradas es como el Primark, pero de comestibles ya está, más no os lo puedo explicar pero mola la cantidad de vidubi, cantidad de vidubida mola mogollón y ya lo último que os enseño del The Arts y siguiendo con la pica pica y las chuches son estas pajitas que ya me he comido todo esto ya me he comido todo esto son de Casper como se pueden ver ahí y estas eran de la línea de Halloween eran de la línea de Halloween y estas me mora mogollón salió el paquete a 1,50 nada más y venían 100 como pone ahí 100 varitas de pica pica y me encanta porque además es la pica pica que a mí me gusta porque hay pica pica por ejemplo la de la marca Fini ahí en Alicante había kioscos de la marca Fini especializados donde tú vas y tienes todas las gomenolas al peso como en el resto de los kioscos pero luego tenían sus máquinas expendedoras de pica pica pues como la de los helados pero de pica pica eran redondas con un montón de sabores pues tutti frutti frutas del post que manzana, manzana verde manzana roja limón, naranja etc, etc, coca cola y tal y tú te cogías luego las pajitas según el tamaño que tú quisieras tú pagabas esa pajita según el tamaño que era y la rellenabas de los sabores que te te daba la gana si querías hacer un arco iris de todos los sabores ibas a pagar lo mismo que si lo rellenaras de un mismo solo sabor y a mí por ejemplo eso no me gustaba porque la pica pica de ahí era como muy grande muy granulosa y demasiado ácida y a mí así ya no me gusta por ejemplo me gusta la pica pica que es prácticamente polvo o sea destroza en polvo puro y duro un poquito menos ácida pero que tenga más sabor a frutas en ese sentido y esta es justo esa pica pica la típica pajita que dices tú esta es de lo de peseta de kiosco prácticamente pero que ya no las venden en los kioscos no sé qué ha pasado con las pica picas del mundo se han evaporado han dejado de venderlas porque son malas para el cerebro para el cuerpo para el hígado para el corazón para todo que a mí me da igual si es que hay de algo hay que morir no fumo no bebo pues me doy a las gominolas como el que se da la bebida ya está pues es justo justo la pajita low cost como digo yo que tú coges la corta se haces así en un segundo te la tomas y te tomas 50 de una tacada como he hecho yo además mola porque la naranja es de naranja la verde pues creo que es de limón ah no o la verde creo que era de manzana o algo así está la de fresa que es la rosa y luego la amarilla que es la de limón y es que está está tope guay está tope guay a mí me mola mogollón y me encanta y me gusta y me lo como y luego lloro porque me duele la tripa pero me jodo ya está la verdad que genial genial por la tienda de ALT para todas estas chorradas como me vea el de el Carlos este de las comidas sanas voy a ser su contrapunto completamente y creo que no me he olvido nada más la verdad hasta aquí el vídeo de estas compritas que he hecho en Valencia si tenéis alguna duda me podéis escribir que sabéis que yo os voy a atender encantada si habéis estado en Valencia decirme que habéis visitado que a lo mejor con el tiempo vuelvo y me gustaría ver alguna cosita así de tiendas o lugares para visitar aunque bueno si voy como ahora no es que tenga mucho tiempo para visitar absolutamente nada pero da igual si sois de Valencia si habéis estado en Valencia decirme que es lo que más os gusta de esta preciosa ciudad porque a mí la verdad que Valencia me encanta en toda su variante no es la primera vez que estoy en Valencia y para mí es una ciudad tan cultural tan diferente tan bonita tan llena de vida nada que ver con Alicante así que nada más gracias a todos por seguirme gracias por verme me podéis seguir en mis redes sociales por Lucy también me podéis encontrar en Facebook también en Instagram colgo muchos gatos colgo chuches compro compras eh colgo compras compro compras también compro sí compras eh colgo viajes colgo tantas cositas que seguro que os vais a echar unas risas no mil seguro nada más hasta aquí el vídeo de esta semana gracias a todos por seguirme gracias por verme y nos vemos la semana que viene chao